bienvenidos chicos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a trabajar vamos a ingresar un número y vamos a determinar si es igual a 10 mostramos el número de 10 y igual a 20 determina si es 20 si es 30 bueno hacemos si es 30 pero si es ninguno de estos valores ni 10 ni 20 ni 30 vamos a usar vamos a mostrar un mensaje es otro número sí porque si ponerle el 20 es igual a 10 no igual a 20 si perfecto ejecutamos este camino ahora si el número no es ninguno de esto o sea imagínate que fuera no sé como cuenta un 80 el 80 no es este ni este ni este por tanto ejecutaríamos esta parte es otro número cualquiera no sé cuál pero es distinto de estos números anteriores bien lo que vamos a hacer es usar estructuras selectivas simple y doble sí y el sí anidado bueno prácticamente si usas una estructura así y dentro otra estructura así estamos hablando de un sí anidado un camino ahí adentro hay varios caminos también bien lo vamos a hacer en scratch si vamos a abrir nuestro proyecto en scratch y vamos a la parte de eventos hacer una parte más rápido ahí está al presionar vamos a hacer una pregunta con esta aquí vamos a preguntar vamos a decirle que ingrese un número un número un dato depende lo que no puede ser una nota depende sí vamos a ingresar un número sí tranquilamente vamos a bien aquí acordate que lo que se guarda y se guarda en la variable respuesta ahí está sí bueno yo lo tengo con no porque está ejecutando ante uno cuánto algoritmo así que no se preocupen por eso una parte aquí vamos a establecer definir vamos a establecer una variable si bien qué variable lo voy a guardar ese número vamos a crear una variable yo lo voy a llamar n por ejemplo n y aquí la respuesta se guarde en esa variable n sí aquí en n representa mi número que se ingresó ahora lo que vamos a hacer es preguntar si es igual a a 10 a 20 o 30 vos podés empezar preguntando por cualquiera por este por este depende no importa el orden sí pero hay que preguntar si es 10 20 o 30 y si no es ninguna de estas mostrar el mensaje es otro número algo re sencillo vamos a hacer bien entonces voy a hacer una pregunta por tanto me voy a la parte de control tengo selectiva simple doble si en este caso como tenemos más de una opción sería doble vamos a hacer una pregunta vamos a preguntar primero si es igual si quién quién tiene que ser igual si la variable n es igual empecemos con el primero si es igual a 10 si es igual a 10 muestremos un cartelito nada más que diga es el número 10 es el número 10 sí pero acuérdate si acá es el 10 por la parte del signo que van a ingresar todos los números que no sean igual a 10 pues un 20 un 30 un 10 no un 10 no un 4 un 8 si todos los números que no sean 10 un 1000 2000 si todos esos números están contemplados por este camino acuérdate que los contrarios y si acá son los iguales a 10 por acá entran todo lo que sea distinto a 10 puede ingresar cualquier número menos 4 menos 8 todo sí pero para nuestro ejemplo todavía nos falta contemplar si ya contemplaste esta nos quedan dos opciones que serían el 20 y el 30 sí y luego por descarte serían los otros números entonces vamos a preguntar yo voy a copiar esto voy a hacer una pregunta voy a preguntar si es el 20 entonces que voy a mostrar el número es el 20 bien perfecto ahora fíjate si acá ingresó el día en que ingresó el 20 por este camino que van a ingresar los números que no sean ni el 10 ni el 20 puede ser cualquier número menos 4 0 50 mil 2000 cualquier otro número que no sea ni el 10 ni el 20 por este camino del sino que está aquí adentro sí por tanto me falta preguntar por el 30 yo podría copiar lo mismo y aquí vamos a preguntar por el 30 si es igual a 30 entonces acá entra el 10 por este camino entre el 20 por este y si no acá hay una pregunta por este camino entra el 30 por este camino que va a ingresar todos los números que no sean ni el 10 ni el 20 ni el 30 por tanto aquí estamos en condiciones de decir que es otro número número cualquiera si como cualquier cartelito si se entiende que no se haga ingresa el 10 del 20 y acá solamente va a ingresar cuando sea 30 y aquí cuando sea cualquier otro número si perfecto vamos a probar ingresa un número yo digo 30 y el número es 20 porque dice es 20 porque no cambié el cartelito aquí si bueno también hemos si está todo se aprende ahí está vamos a ingresar un 30 perfecto ahí está ahora el 30 lo vieron ingresas el 10 está contemplado para el 10 sí porque acá dice el número es 10 está su condición para el 20 también está y ahora te ingresa cualquier número no sé un 23 es cualquier es otro número cualquiera bien perfecto cumplimos lo que estaba aquí vos tenés que cumplir todas las alternativas posibles en caso que no sea ninguna viene por este camino que sería como un camino de error digamos si en la informática tiene que haber un camino de error si no se cumple esta ni esta ni esta sería un camino de error si es otro si bien de esta forma ya tenemos determinado si un número es igual a esto o puede ser también usar otro operador podemos usar mayor depende lo que diga el enunciado por siempre le digo lo importante es que entiendan cómo funciona el 100 y dado bien bien chicos con esto ya terminamos espero les haya servido si no lo vamos a ser repetitivo esto porque eso se lo dejo como tarea ustedes para que esto sea repetitivo lo único que tendrías que hacer es agregar una estructura repetir o el repetir hasta que y ponemos todo esto adentro y se va a repetir la cantidad de veces que vos quieras puede agregarle contadores si puedes contar las veces que las veces que el número que se ingresa es 20 si puedes poner el contador aquí primero lo inicializa en cero y luego lo pondrías aquí contando de esa forma contarías por ejemplo lo cada vez que el usuario ingresa un número igual a 20 te ingresa un 20 lo contas te ingresa otro 20 lo contas si y así podrías hacerlo si eso es re sencillo y lo puedes con ayuda de los vídeos anteriores también bien chicos con esto ya terminamos y bueno suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes vídeos nos vemos en la siguiente clase